La contraste, señor Carlos, no es. Nosotros mensualmente le causamos al Estado, ¿no? Nuestras dietas totales no llegan ni a 33.000 soles de los nueve consejeros. No llegan. Pero lo que se vienen gastando mensualmente en la gerencia general regional es aproximadamente 171.000 soles. Bueno, aparte, acciones de la alta dirección, que también son los asesores del señor Nueva Llamada, son un promedio de 77.000 soles. Sumando todo, un promedio de cerca de 250.000 soles mensuales. Pero no, el gobierno regional no tiene plata para nada. Pero sí tiene plata para pagar exorbitante sueldo. Y ahí la consejera en un momento va a hacer también un solo palabra porque se está hablando que la forma práctica que ha vuelto a ser utilizada en este gobierno regional y de festinar los recursos es las famosas consultorías. Por ahí está saliendo el dinero. Me haces una consultoría para acá y te pago 20.000, me haces una consultoría para allá y te pago 30.000, me haces una consultoría de este tipo y te pago 15.000. Así está saliendo el dinero. Entonces, esas cositas queríamos que nos las aclare el señor Nueva Llamada. Pero como él es el todopoderoso, él es omnipotente en este gobierno regional, simple y llanamente no ha venido. Y ni siquiera ha tenido la decencia o la delicadeza de mandarse a ser tipo sastre, aunque sea una dispensa que de alguna manera hubiese servido. Pero simplemente el señor no viene. Es una lástima, pero tendremos que nosotros tomar cartas en el asunto. Con respuesta yo dejo abiertas las posibilidades de que los consejeros que quieran hacer uso de la palabra en torno...